Marcos Quijada sigue firme y ganó la primera serie. Bueno, felicitaciones Marcos. Una serie que había incertidumbre también por lo que había pasado en la serie anterior del Pista Maura, ¿no? Bueno, bueno, primero que nada, muchas gracias. Y sí, la verdad que una buena serie, con la pista bastante fea, había barro, agua, así que bueno, la pudimos ganar bien. ¿Cómo encontraste esa condición del asfalto justamente después de todo lo que había pasado? Bien, en la vuelta previa ya la había revisado bien para no salir con una idea, pero sí, la verdad que había varios charquitos chiquitos que venís bien y de golpe lo agarrás y desoperan, así que había que ir con un poquito de margen. Bueno, primero que nada había que sobrevivir, lo hiciste bien, pero sentí que por ahí faltó para escaparse un poco. No lo escuché bien, pero bueno, una vez que la diferencia ya lo intentaba mantener ahí, y sí, sí, se acercaba un poco, sí, apurar un poquito más, arriesgar. Bueno, Marquitos, lo mejor para la final, bueno, ¿crees que el ritmo está como para ser contundente, como lo venís siendo también en la final? Sí, sí, yo creo que sí, así que bueno, vamos a ir viendo cómo se va dando. Yo creo que esta segunda serie, ahora con la pista más seca, probablemente sea más rápida, pero bueno, vamos a esperar. Alfonso Domenech, el vencedor de la segunda serie. Bueno, felicitaciones Alfonso. ¿Cómo ves el auto y cómo encontraste el circuito después de series que venían complicadas anteriormente? Hola, buen día, bueno, muchas gracias. La verdad que bien, una linda serie, pudimos aguantar la preposición ahí en las primeras dos curvas, y de ahí en más una serie rápida. Tenemos un gran auto para lo que va a ser la final, así que bueno, contento con este resultado y esperamos seguir así. Bueno, tuviste tiempo, ¿no?, para ir perfeccionando algunos errores que hubo durante la temporada. ¿Crees que estás llegando a tu punto de madurez en estos autos con tracción trasera? Creo que venimos muy bien, ya hace varias fechas, tenemos un gran auto, un buen potencial. Después, bueno, no se nos estaban dando los resultados finales, pero bueno, esperemos que esta sea la fecha. Es también un poco una revancha, y teniendo en cuenta la Copa de Oro, importantísimo si se logra el triunfo, ¿no? Obvio, obvio, la verdad que hay que arrancar bien ahora esta Copa de Oro. Bueno, todavía tenemos chances de lo que es pelear el campeonato, así que tenemos un buen potencial para hacer las cosas bien. Así que bueno, nada, hay que tratar de empezar a redondear a estas últimas cinco fechas. Es lo mejor para la final, Alfonso. Bueno, muchas gracias.